Hoy vamos a hablaros de un equipo alemán, que está de actualidad. Se trata de Arminia Bielefeld, y acaba de proclamarse en 2020, por cuarta vez campeón de la segunda división alemana. De esta forma, consume su octavo ascenso, siendo junto con el Nuremberg, el que más veces ha ascendido a la Bundesliga. El estadio de Arminia, por motivos de patrocinio, se llama Schoko Arena, y cuenta con una capacidad, para acoger a algo más de 26.000 espectadores. El estadio también es conocido por el nombre, Die Alm, o Bielefeld der Alm. Fue construido en 1926, y a medida que avanza el tiempo, ha tenido varias renovaciones, la última de ellas en 2008. Su mayor capacidad, la tuvo durante la temporada 1978-79, registrando una entrada de casi 35.000 espectadores, ante el Schalke 04. En 2018, el club vendió el estadio, a un grupo empresarial del sector inmobiliario, pero se reservó el derecho preferente de poder volverlo a comprar. El Arminia Bielefeld fue fundado el 3 de mayo de 1905. Su nombre se lo debe al jefe Arminio de las tribus germanas, quien derrotó al ejército romano, en la batalla del bosque de Teutoburgo. Los colores elegidos del club, fueron el negro, azul, y blanco. Dos semanas después de su fundación, jugaron su primer partido, justamente ante sus rivales regionales, de los Navrui, aunque se desconoce el resultado. En 1907, su rival local, el fútbol club Setried, se unió a la Arminia, haciéndolo un club más fuerte. Su primer logro llegó en el año 1913, al ganar el campeonato regional de Westfalia. El ascenso de la Arminia fue interrumpido debido al receso por la Primera Guerra Mundial. Arminia ganó el Campeonato de Alemania Occidental en 1922. Eso le dio derecho, a jugar por primera vez el Campeonato Nacional de Alemania, pero fue eliminado en los cuartos de final por el Wauker de Múnich. En 1923 ganó su segundo Campeonato de Alemania Occidental. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se creó una nueva liga, la Gaoliga de Westfalia. Arminia descendió y no regresó. No fue hasta 1947, cuando jugaron por primera vez en la Tercera División. En 1962, fueron integrados en la recientemente formada Regional Liga del Oeste. Arminia ganó su primera Copa Regional, de Alemania Occidental en 1966, tras vencer a la Alemania de Akisbran. Un año después ficharían a Ernst Kuster, quien se convertiría en uno de los goleadores históricos del equipo. En 1967, fallan en el playoff, por el ascenso a la Bundesliga, ante el Guppertal. Pero eso cambia, en 1970, al conseguir su primer ascenso a la Bundesliga, tras quedar subcampeón de Segunda División, y vencer al Tennis Borussia Berlin por 2 a 0, en la promoción de playoff de ascenso. A partir de su primer ascenso, el Arminia se convierte a lo largo de los años, en un típico equipo ascensor. En su primera temporada, a duras penas se salvo del descenso. Lo peor vino un año después. En la temporada 1971-72, el club se vio envuelto, en el mayor escándalo de corrupción y compra de partidos, que tuvo la Bundesliga. La dirección del Arminia confesó la compra de partidos. Eso tuvo como consecuencia, el descenso forzoso del club a la Liga Regional. En 1974, participaron, en la creación de la Segunda División, del fútbol alemán, y fueron ecuadrados en el Grupo Norte. Regresaron a la Bundesliga en 1978, y al principio de la temporada, lograron la memorable victoria de 4 a 0, en campo del Bayern Múnich. A pesar de ello, no pudieron evitar el descenso inmediato. La siguiente temporada, establecieron un récord en segunda división, ganando 30 de los 38 partidos, anotando 120 goles, con una goleada de escándalo por 11 a 0, que le endosaron a la Arminia de Anófer. En 2005 fue el centenario del club, y los aficionados de la Arminia Bielefeld eligieron su equipo del siglo. Sus logros más recientes fueron un campeonato, en la Tercera División Unificada. También tienen junto a Colonia, Friburgo, y Nuremberg, el récord en campeonatos conseguidos de Segunda División, con cuatro ligas conquistadas. Lograron llegar tres veces, a semifinales de la Copa Alemana, en los años 2005, 2006, y sobre todo en 2015, convirtiéndose ese año, en el segundo equipo de la Tercera División Alemana, después del Energie Cottbus, en alcanzar una semifinal de Copa Alemana. El club contaba en 2019, con más de 12.000 socios. Es sin duda, el club más exitoso de la región de Westfalia del Este. Han jugado un total de 17 temporadas en la Bundesliga, y lo volverá a hacer en la próxima temporada de 2020-21. Sus mejores logros en la Bundesliga, fueron dos octavos puestos, en la década de 1980. Los fans del club, conocen a su equipo como los Azules, o de Arminen. Debido a los continuos ascensos y descensos, el club no ha desarrollado una gran rivalidad con otros equipos. Pero por su cercanía geográfica, podemos decir que los equipos del Preussen-Munster, el Osnabrubay, y el Boum, son sus rivales más directos. Recientemente, también se ha desarrollado una cierta rivalidad, con el Paderborn, con quien disputa el derbi de Westfalia del Este. El club tiene muy desarrollado su pertenencia histórica, a la región de Westfalia del Este. Deseamos a la Arminia, la mejor suerte para la próxima temporada, como recién ascendido a la Bundesliga. Y esto es todo amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. ¡Gracias!